Uy, hasta sushi hay. 10 piezas, 3 euros con 60. Claro, mirá, la cara de la chica está sorprendida por los precios. Dice, no puedo creer que sea tan barato en el tren. La clase business, miren lo que es el asiento. Pero no tenemos esta de acá, pasamos de colado. ¿Qué tienen en común Praga con Santiago del Estero? Se preguntarán ustedes. Me encontré con el topo y yo como que, este tipo lo conozco. ¿Nos tomamos el tren equivocado? ¿Quién? ¿Todos nosotros? Buenos días, ¿cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. 6 de la mañana en Cracovia, Polonia. Estamos yendo a tomarnos un colectivo hacia Ostrava, que ya es parte de la República Checa. Y de ahí nos vamos a tomar un tren checo hacia Praga. Ahí está mi madre yendo con la valija. Dejá que te ayudo, ma. Buenos días. Buen día. Y ustedes me dirán, ¿topo? ¿No hubo video de Cracovia? Bueno, ya hice uno el año pasado, así que me dediqué a recorrerla tranquilo con mi madre sin grabar videos. Estamos yendo a tomar el tranvía número 10. Espero que esté circulando hasta ahora. Yo creo que sí. El problema es a la noche tarde. Ya a la mañana temprano funciona todo. Que miren, ya está claro, parece las 10 de la mañana. Pero no, son las 6. Acá a las 4 ya te empieza a clarear en verano. Ulitsa Topolowa. La calle del topo. Esta es la terminal de autobuses de Cracovia. Que es bastante chiquita, por cierto. Es esto nomás. De acá hasta aquella punta de allá. Y acá están todas sus plataformas. Y se ve ahí que es la Cracov Glovni, que es la estación de trenes. Ahí tienen para guardar equipaje. Y como es habitual en casi todo Polonia, los baños públicos son pagos. Salvo honrosas excepciones. Como el Palacio de la Cultura y la Ciencia en Varsovia o algún que otro shopping después. Hay que pagar. En este caso, 4 slotis con 50. Más de un dólar cuesta ir al baño en la estación de autobuses de Cracovia. Y miren, el café expreso está 4 slotis. Sale más caro ir al baño que tomarse un café. No, miren este guachín acá. Si quieren ir a Ucrania, por ejemplo, se pueden tomar un ómnibus desde acá. Que es una de las pocas maneras de llegar. Porque vuelos aéreos todavía no tiene. Y acá está lleno de ucranianos. No solo en Cracovia, sino en Polonia en general. Miren, este ómnibus de acá acaba de llegar desde Ucrania. Me parece nefasto que dentro de las atracciones de Cracovia esté Auschwitz. Es como un paseo más. Voy a las minas de sal. Me tomo el colectivo turístico. Voy al Palacio. Y Auschwitz. Ahí ya marca en el tablero que a las 8 de la mañana parte el micro Austrava de la plataforma G2. La distancia total entre Cracovia y Praga es de unos 450 kilómetros. 150 hacemos ahora hasta Austrava. Y de ahí los 300 restantes. ¿Cuánto vamos a tardar? Se preguntarán ustedes. 6 horas aproximadamente. Ustedes se preguntarán. Topo, ¿por qué no te tomaste directamente el tren desde Cracovia hasta Praga? Porque el pasaje costaba 52 dólares. Y en este caso, haciendo esta combinación, pagamos nada más que 17. Así que basta diferencia hay. Lo he tomado anteriormente, hace 7 años atrás. La primera vez que vine a Polonia que lo hice desde Praga. Ha llegado nomás el autobús mágico. La seguridad acá de meter el equipaje sin control, sin nada. Acá agarran nomás. Y no está el chaboncito ahí que por unos morlacos, por unas monedas, te sube las valijas y eso. La subís vos y la bajás vos. Y el control, esperemos que haya cámaras. Ahí hay una, otra. Y que cuando bajemos también haya. Miren lo que es el espacio guardado del bolso de mano. Chiquitito, chiquitito. Mi mochila acá no entra. La ponemos en el pasillo. Total, nos acaba de tocar asiento 1 y 2. Tenemos toda la panorámica. Y la puedo dejar en el pasillo. Total, nadie va a pasar. El tema es que puede llegar a caer. Acá podemos ver toda la unidad de mando del chofer. Tiene ahí una pantalla que ve la puerta de entrada. Que es por el medio de la unidad. No es por adelante. Acá entra solamente él. Tiene ahí su estéreo con CD. Todavía quedan de esos. Impuntualmente. 8.04. Tendríamos que haber salido a las 8. Estamos partiendo. Ya tenemos 4 minutos de atraso. Espero que no se atrase más porque si no vamos a perder la combinación con el tren. Estamos acá ya viajando con nuestros cinturones de seguridad puestos. Por las dudas. Como por ejemplo el frenazo que está pegando ahora. Terminás arriba del chofer y si nos matamos, nos matamos. También pude poner la mochila en el asiento de acá que está vacío. Y obviamente también con cinturón de seguridad como corresponde. Me sorprende para bien que el bus tenga baño. Algo que no es tan habitual en los ómnibus europeos. Ahí vamos. Se cierro acá. Te equivocás de botón, apretás el de stop y te metés en semejante problema. Miren, yo que no soy alto, el techo lo toco con la cabeza. No me quiero imaginar si me dís un metro noventa en este bañito. No, no entrás. Tenés que hacer desde afuera, desde la escalerita. Tal como anuncia el cartelito de la ruta, acabamos de ingresar a la República Checa. Estamos llegando a Ostrava. Se ve ahí la planta nuclear de Springfield en el fondo. Acá estamos, ya ha llegado a la estación de trenes de Ostrava. Ya en territorio checo. Cabe señalar que no nos han pedido pasaje en ningún momento. Y muchos cuando ven estos videos dicen, ¿para cruzar la frontera te piden pasaporte? No, porque esto es la zona Schengen. Hay una serie de países de Europa, de los cuales pasás de uno a otro y no hay ningún problema. No piden pasaporte, nada. Es como si fuera, entre comillas, todo un mismo territorio. Pero acá ni siquiera nos controlaron los pasajes. Podías haber subido, te mandabas y viajabas gratis. Vamos a ver qué pasa ahora en el tren. Ah, miren, las puertas se abren solas. La re tercermundista a mí. Las cosas que me llaman la atención. Están todos los servicios y cómo está conformada cada una de las formaciones. Qué tipo de coche lleva, qué locomotora, etcétera, etcétera. Esto para mis amigos Ferrobovis. Miren lo que es esta cafetería en la estación de trenes de Ostrava. Parece polémica en el bar. Ahí está viniendo el café y la chica no habla otro idioma que no sea checo. Chancuia, chancuia. Para pedir todavía estamos complicados. Algo que me llama la atención es que son las 10 de la mañana y están tomando cerveza. Y dudo de la mayoría de edad de alguna de las personas que están bebiendo acá. La piba que está en la barra, esa no tiene ni edad. Acá vamos. Plataforma 3, andén 2. Estamos acá con un amigo topofán que me reconoció en el viaje que te casás ahora. Sí, sí, sí. Estoy ahora con los amigos y me encontré con el topo. Yo como que este tipo lo conozco y después hay topo y tal. Entonces es muy buena persona, muy chévere. Estamos pasando y estamos en casualidad que él también va para Praga. Sí, vos vas de despedida de soltero. Sí, sí, estamos en camino a mi despedida de soltero. Gracias a Dios mi futura esposa no está suscrita al canal. Y no habla español. No, habla un poquito. Ah, bueno. Nos vemos arriba. Es este. Coche número 4. Número que no me gusta porque en chino significa muerte. Ahí va. Tampoco me gustan los colores de los asientos de este coche. ¿41 o 42? Acá. Bueno, tren viejo. Ahora lo vamos a ir a recorrer un poquito cuando arranque. El asiento duro como rulo de estatua. No se reclina ni de casualidad. Boludo. La que acaba de pasar es mortal. El tren acaba de salir. Pero no nos equivocamos de tren. Pero ¿cómo nadie te avisa nada? Acá la gente de atrás nos dicen. Dieron el anuncio. Pero en checo. Salía de la misma plataforma, más no del mismo andén. Era el de enfrente. Y con razón los otros chicos no subieron. Pero hay una buena. Y es que en la próxima estación es la misma para ambos trenes. Así que ahí vamos a poder combinar. O si no, bueno, mami. ¿Cómo te ves durmiendo en un pueblo checo? Me está contando mi madre que ella una vez se subió a un avión equivocado. Estamos hablando hace 50 años atrás cuando los controles todavía no eran tan rigurosos. ¿Y cómo fue? ¿Te tomaste un vuelo? Miami en el Valle de Los Ángeles. No, mami. ¿Está en el Valle de México? Sí. Pero sabemos que en la próxima estación podemos ir a la próxima. ¿De verdad? Sí, en la próxima. ¿La próxima? No, no es la próxima. ¿Cuál es el primer lugar de ahora? ¿Aquí tenemos el ticket? No, no es la próxima. Ok, muy desculpa. ¿Cuál es el nombre de la ciudad que tenemos que ir a la próxima? Ahí la está diciendo, ma. ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre de la ciudad que tenemos que ir a la próxima? Ah, Aranitza en la Moravia. Ok, ok, espérate. Es el primer lugar de ahora. ¿Es Aranitza? Aranitza en la Moravia. Aranitza en la Moravia. Te cuya. Por lo menos son copados. Sí, vale. Bueno, ahora tenemos que bajar. No era la próxima estación. Menos mal que vinieron acá a controlar el pasaje. Son tres estaciones. Que se llama... Con un nombre impronunciable. Es Aranitza en la Moravia. Nunca nada derecho conmigo. ¿Viste? Nunca desde subís, bajás. Si conmigo no dormís en la calle es que no viajaste conmigo. Miren, acá está la tabla con los horarios. Ahora dijeron que vamos a llegar a Estudenska. Y tenemos que bajar en esta. Aranitza en la Moravia. Ah, miren acá. Camarote privado. Cuarto acá. Como en los trenes polacos. Tren viejo pero está modernizado. Tiene enchufes ahí. Yo me acuerdo que viajé en uno de estos cuando tomé el tren Praga-Kracovia hace siete años atrás. Y lo que más me arrepiento es el de haber sacado asiento acá en estos cubículos porque en los pasillos estaba lleno de gente descontrolada. Y me quedé toda la noche tomando cerveza con unos pibes que habían venido a beber un recital de Korn en Praga. Y eran de un pueblo de República Checa. Cerveza, por favor. Gracias. Estamos en Aranitza en Amorave. Jamás pensé en mi vida que iba a decir esto. Acá está el tren que nos dejó y en teoría el próximo tiene que pasar también por acá que es el nuestro y ahí nos tendremos que subir. ¿Sucederá? ¿No sucederá? Ya lo sabremos. Esta es la imagen de una señora perdida. Conocimos dos trenes chicos al precio de uno. Ah, este es otro nivel, mirá. Sí, acá están los chicos. ¿Son ustedes, no? Sí, boludo. Nos tomamos el tren equivocado. ¿Quién? ¿Todos nosotros? No, nosotros. Acabamos de subir en esta estación. Se perdieron la historia. A la verga. No te creo. Acá estamos sentados en los asientos correspondientes. Lo que sí, estos no sé si se reclinan porque estamos en lo último. Se reclinan esos, ¿no? Sí. No creo. Están como made in Germany para que alguien de 3 metros entre aquí. Miren acá, este apoya pies también. Qué comodidad. Esto acá es la clase de business. Miren lo que es el asiento, pero no tenemos esta acá. Pasamos de colado. Wow, es el nivel, ¿eh? Qué elegancia la de Francia. ¿Cuánto saldrá de diferente? No sé. Argentina, ¿tú? Argentina. Sí, de Czech Republic. ¿Prague? Sí, de Czech Republic. Oh, genial. Esto es increíble. ¿Cuánto saldrá para viajar aquí en esta clase? De Ostrava a Praga, ¿cuánto saldrá de 1,000 pesos? De Ostrava a Praga. Sí, de Ostrava a Praga, ¿cuánto saldrá de 1,000 pesos? Un really nice breakfast. Nastrovje, Nastrovje. Nastrovje. ¿Por qué la fiesta en Praga? No, es la despedida de solteros. Sí, bueno. Y para estar lejos de la chica, mamá. ¿Para qué va a ser? No la va a ser en Polonia que lo pueden llegar a conocer. El tren no tiene coche comedor. Pero te traen el servicio a tu asiento. A ver qué tienen acá. Los precios están en coronas checas. Ah, y en euro también. Ni tengo que poner la conversión, poner subtítulo cuando edito. Facilísimo, gracias. ¿Querés una cheesecake, mamá? Y apple cake. Apple cake. Ok. 40 centavos de euro la porción. ¿Es 0,40 euro? Dame 10. ¡Uy, hasta sushi hay! 10 piezas, 3 euros con 60. Boludo. Claro, mirá, la cara de la chica está sorprendida por los precios. Dice, no puedo creer que sea tan barato en el tren. Parece regalado. Acá hay un engaña pichanga, me parece. El juguito este está 1,40 euro. Y la cerveza está a 0,80. Por eso toman todo. No es que son alcohólicos, es que está barato. Boludo, me quedo a vivir en la República Cheta. Acabo de llegar el desayuno. Café, té gratuito. Incluido con el servicio. Apple crumble, torta de manzana, torta de... Ciruela. Cada una de ellas, 40 centavos de euro. Precio más que subsidiado. Creo que falta que te paguen por comer poco más. Y encima, miren el detalle de los cubiertos. Estos se vuelven a la Argentina. Un regalo. Pagamos esto 20 coronas. Un dólar, 23 coronas chicas. O sea que es menos de un dólar lo que nos salió este desayuno. Uh, está... Está congelada. Por ahí la sacaron de la heladera y no está bueno. Pero a mí me gusta. A ver la otra. La ciruela está tibia. Como que son dos gustos fríos y tibios que se compensan. ¿Será que los precios en República Checa están así de baratos? ¿O es el tren nomás? Ya lo sabremos. Ha llegado, señoras y señores, el momento más esperado por todos. Vamos a conocer el baño. Algo que en el otro tren, en el que nos confundimos, no había. A ver, a ver... Plaf. No está muy limpio que digamos. Ya tenemos algunos minutos de recorrido. Tiene ahí papelitos. Pero bueno, eso depende de que la gente haya tirado. ¿Podemos encontrarnos con florcitas? ¿Serán naturales o de plástico? ¿Es real esto? Creo que son flores reales. Nunca me pasó de tocar una flor y no saber si es de plástico o si es de verdad. Me llama la atención que tenga agua. Así que tiene que ser real. Pero no sé, nunca había algo así. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? ¿Un germinado? ¡Qué raro! Igual no sé si al tocarla la estoy destruyendo. La voy a volver a poner acá. Acá no pasó nada. Papel de sobra. Más papel por acá. Que les digo que me llevaría esta cajita. A ver la presión del agua. Que eso siempre es importante. Está bien. Para hacer un tren está bien. Vidrio esmerilado. Una señora que me olvidé de trabar. Menos mal que estaba grabando y no haciendo otras cosas. Nótese eso de ahí que tienen como ese metal para que no se caigan las botellas ante el movimiento. Miren. Vos no te diste cuenta. Claro. Es como para que estabas en riesgo. Y menos mal que está el metal porque miren como se viene. ¡Epa! Yo ya acá me armé la oficina. Que se pueden enchufar los dispositivos acá con todo conectado. Espero que no me digan nada. Tiene internet esto. Estoy conectado. La velocidad. Vamos a verla. Ahí lo vamos a probar en fast. A ver qué onda. Bueno. Hay 6 megas por segundo cuando quiere. Cuando se porta bien. Podría decir que es uno de los mejores trenes que he tomado en mi vida. Me gusta porque no es tan ostentoso la parte de primera clase. Sí, pero tiene lo justo y necesario. Ah, acá los chicos me acaban de decir que a ellos no les pidieron pasaje acá. Si nosotros no nos hubiésemos subido al tren equivocado. Donde sí pedían pasaje y gracias a eso nos orientaron. En este no. Tan seguro que estamos yendo a Praga, ¿no? Amanecemos en Rusia y no nos damos cuenta. Igual en este tren dale, ¿eh? Los chicos están para servirte, no para pedirte. Miren esto. Estamos con el mapa acá. Nosotros habremos salido más o menos de acá, que es Ostrova. Y el tren que nos tomamos por error iba a Averno, que es acá. Y Praga está acá. Más o menos cuánto habrá. Nos desviábamos unos 120 kilómetros, más o menos, dice ahí. Bueno, hemos llegado ya a Praga, puntualísimos. Ya, prontos en la estación de trenes. Praga, a la Vminadracci. Espero haberlo pronunciado bien. Observen qué majestuosa es la estación de trenes de Praga. ¡Fa! ¡Belleza de poco! Esta es la primera imagen que una persona puede llegar a tener de esta ciudad. Y creo que es una gran imagen porque así va a ser todo. ¿Qué tienen en común Praga con Santiago del Estero? Se preguntarán ustedes. Que Praga es también la madre de ciudades, tal como dice ahí en latín. Praga Mater Urbium. Estos son los subsuelos de la estación de trenes. Hay todo un mundo en las profundidades de Praga. Como que la estación es la punta del iceberg. La magnificencia de esta estación echa el ego. Es una belleza esto. Tengo la edad mental de estos chicos, eh. Ah, no, pará. Y acá sigue esto. No, boludo, mirá. Ah, esta maqueta. Y ya acá en las calles de la capital checa me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Un poco accidentado el viaje, pero divertido. Y esto nos da una gran enseñanza. Que es mentira de que el tren pasa una sola vez. O en realidad la gran enseñanza es viajes sin reservas. En caso de que se tomen el tren equivocado, no importa. Es una experiencia y una oportunidad para conocer lugares nuevos. Si están con la reserva están atados. Si están con cronogramas están atados. Libérense, lleven la vida al descubrimiento y a la aventura. De esta manera sí, me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Mami, gracias por acompañarme en este viaje. Vas a conocer por primera vez en tu vida esta hermosa ciudad de Praga. Y ustedes también la van a conocer en el próximo capítulo de Un Topo por el Mundo. Nos vemos. Un Topo por el Mundo. Un Topo por el Mundo. ¡Gracias!